La Cámara aprobó sin votos en contra y por amplia mayoría el informe de la comisión que investigó los actos del Estado en relación al incendio ocurrido en dependencias de la empresa Kaiser en octubre de 2019 que arrojó un saldo de cinco víctimas fatales. Dentro de su contenido se releva que a cuatro años de los hechos aún existan diligencias investigativas pendientes. Junto a esto expone las críticas del equipo chileno de antropología forense a los procedimientos realizados por el servicio médico legal en enero de 2020. Aquí destaca la ausencia de reportes sobre la posición de los cuerpos en el lugar de los hechos junto a una falta de descripción de los protocolos de análisis y levantamiento de cadáveres e inexistencia de una cadena de custodia o de su correspondiente informe. El texto también concluye que no se aplicó el protocolo de Minnesota a pesar de ser una recomendación de la ONU en el contexto del estallido social. Este documento promueve el derecho a la justicia y reparación de toda muerte ilícita o sospecha de desaparición forzada. En cuanto a recomendaciones el texto señala la necesidad de capacitar difundir e instruir respecto de la importancia de la aplicación de este protocolo sobre todo en el servicio médico legal y órganos persecutores de la responsabilidad particularmente cuando existan decretos de estados de excepción constitucional. Junto a lo anterior establece la necesidad de velar por el avance del proceso penal en curso y de los sumarios administrativos instruidos. Los parlamentarios que participaron en el debate lamentaron los hechos ocurridos en la empresa. También criticaron que se señalara inmediatamente que las víctimas fallecieron cometiendo saqueos sin la debida investigación de los hechos. Frente a esto expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas a quienes les reconocieron el trabajo realizado para esclarecer los hechos acontecidos.